El dron no es un juguete, por muchas empresas que quieren vender los dones como un juguete, pero es un artículo de trabajo y por lo tanto es de obligado cumplimiento para todo el mundo. El dron en principio es una nave no tripulada, controlada por medio de control remoto. Tiene unas características concretas para no interferir en teléfonos móviles o una tecnología un poco preparada para ir en un solo canal de ida y vuelta, de tal forma que se pueda controlar de forma segura. Bueno, llevamos dos años trabajando con vídeos para empresa y una de nuestras líneas de negocio es la parte de dron. Somos empresa acreditada, oficial, con piloto acreditado que sería yo. Y bueno, tenemos la licencia que es ya obligatoria en España para poder trabajar y realizar vídeos aéreos. Depende del dron que tú utilices, puede tener una capacidad de subida de 2 kilómetros, 3 kilómetros. La normativa son 120 metros de altura y la distancia serían 300 metros. La autonomía de vuelo, en principio el dron que utilizo yo, tiene una autonomía de 25 minutos comprobados. la autonomía de vuelo, tiene una capacidad de subida de 2 kilómetros.